Quiero que me dé su opinión sobre la polémica que se ha generado cuando el señor Camuñas, exministro de Suárez y presidente del Senado, pues dijo abiertamente que no fue realmente un golpe de Estado el levantamiento del general Franco, sino que el golpe de Estado se había dado, más o menos dijo esto, se había dado ya internamente por el Frente Popular y desde el mismo gobierno estaban destruyendo la legalidad. Lo vamos a poder escuchar y a continuación lo comentamos. Bueno, la guerra civil es el fracaso de todos los españoles y si hay un responsable de la guerra civil directamente es el gobierno de la República y un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936, lo siento por lo que opinen otros muchos historiadores, porque no quiero debatir sobre esa cuestión y menos esta mañana, pero creo que fue un enfrentamiento brutal entre dos sectores de los españoles y que se saldó con los daños propios de lo que es una guerra civil. Y por eso es menester y creo que es mejor olvidar en ese sentido el pasado y no seguir hurgando y pretendiendo que, poco menos que la derecha, es la culpable del 36 y la culpable de la guerra civil. Eso es mentira, a mi juicio. Y por tanto hay que también responder a la izquierda en ese terreno. Es decir, mire usted, si hubo guerra civil es porque ustedes lo hicieron muy mal en el gobierno de la República y porque la República fue un fracaso que nos llevó al enfrentamiento entre los españoles. Don Pío, al señor Camuñas se le ha echado todos los medios de comunicación encima por estas palabras. ¿Qué opina usted? Creo que es un poco ingenuo. Hubo un golpe de Estado que intentó convertirse en guerra civil en octubre del 34 por parte del PSOE y los separatistas catalanes. Este fue el primero. El segundo golpe de Estado fue la falsificación, el fraude de las elecciones de febrero del 36 del cual salió el Frente Popular gobernando y lo que gobernó fue construir un Estado de terror frente al cual terminaron reaccionando por fin, afortunadamente, los nacionales. En segundo lugar, no hay que dejarse de esta historia de unos españoles contra otros. Claro, son españoles contra otros. Una guerra fratricida. Todas las guerras son fratricidas. Todos somos hijos de Dios y nos queremos poner así. Aquí la cuestión es que el Frente Popular se componía de separatistas que querían disgregar España en una serie de estaditos impotentes que servirían seguramente para el juego de otras potencias y al mismo tiempo sovietizarla. Unos querían una cosa, otros otra. He explicado en el libro por qué el Frente Popular perdió la guerra que el Frente Popular no fue la república, es otro fraude constante. El Frente Popular destruyó la república. La destruyó en dos golpes, el del 34 y el de las elecciones del 36. Si no partimos de entender esto, nos metemos siempre en ese lenguaje perturbado de esta gente. Entonces, aquí hubo una guerra porque unos señores impusieron un régimen de terror con el objetivo, unos de disgregar España y otros de imponer un régimen soviético. Esto fue y fue una reacción que afortunadamente ganó. Y estos señores del gobierno se identifican con el Frente Popular, se identifican con sus checas, se identifican con sus asesinatos, con su golpismo y están haciendo casi exactamente lo mismo que pasó entonces, en alianza con los separatistas e incluso con los terroristas. Entonces, veamos las cosas ahí de una vez, porque eso de que la derecha y Camuñas demuestran tener todavía esa escasez de formación histórica, ideológica, pues se pierde en estas historias. Olvidemos. ¿Por qué vamos a olvidar? No hay por qué olvidar nada. Lo que hay que saber es conocer la verdad. Y además, ¿por qué ellos están insistiendo tanto en esta cuestión? Porque, como dije antes, esto les sirve de cobertura para su programa. Algunos dicen, no, es electoralista. No, no diga tonterías, no es electoralista. Ellos tienen un programa que incluye, por ejemplo, estamos viendo una política de disgregación del país y una política de eliminación de la monarquía, etc. Y para esto les sirve todo este antifranquismo impostado y mentiroso y charlatán. Así que hay que plantearse de una vez la lucha cultural, que es lo que ha eludido siempre el PP. El PP ha sido el gran auxiliar de toda esta basura. Y, claro, Vox ahora tiene la gran oportunidad de manifestarse como alternativa, igual que en sus denuncias al golpismo catalán y al estado de alarma, que han sido dos importantes éxitos políticos y que son de Vox, no son de otros. Pero ahora el asunto tiene mucha más trascendencia. Parece que una parte de la derecha está saliendo de una actitud de denuncia, lloriqueante, pero derrotista y pasiva, que en la práctica es colaboración. Y creo que hay que, en fin, los españoles decentes, que creemos en la libertad y la unidad de España, tenemos que adoptar una actitud combativa, radical, contra estas mafias. Es necesario recurrir a los jueces, y esto es muy importante, porque, vamos a ver, cuando se está llegando a estas situaciones de golpismo, de golpe de estado permanente, pues los jueces son una última barrera que pueden impedir que las cosas vayan más allá. Claro está que no hay que olvidar que desde 1983, cuando el PSOE subió al poder, lo que se plantearon, un objetivo clave, fue corromper a los jueces para eliminar la independencia judicial. Ya lo dijo Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto. Era una declaración de golpe de estado y no pasó nada. Mejor dicho, sí pasó, pasó que el PP se unió al proyecto. Ahora tenemos al Casado diciendo esas idioteces, que derogará la ley cuando llega al poder y la sustituirá por una ley de concordia. Pero vamos a ver, hombre, ni un parlamento ni un gobierno democrático pueden legislar sobre la historia ni sobre la concordia. Estos son sentimientos que tiene la gente o no tiene, ¿no? Estos son ilusiones propias de los gobiernos de tipo soviético. Y una ley de este tipo debe ser ipso facto desobedecida por todo aquel que se considere demócrata, sin esperar a ningún cambio de gobierno. O sea, lo que hacen es imponer la falsedad histórica por una ley totalitaria que llaman democrática y fomentar el odio y la discordia mientras hablan de concordia. O sea, esta ley define a sus autores como mafiosos estafadores y no podemos colaborar con ellos bajo ningún concepto, porque estaríamos perdidos, ¿eh? Pues, don Pío Moa, ahí queda su opinión plasmada y veremos cómo se va desarrollando todo. Don Pío Moa, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo de Rojo. Un fuerte abrazo a vosotros. Cuídese mucho.